Con este fondo musical, Ricardo Graciazanas en Colombia, inmortalizando el tiempo. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca, y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente, y saber por dentro que eres tú. Con un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento. De rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos. Tu y yo, al hacer el amor, como un tatuaje vivo. Conocer todos tus sentimientos. Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame, y en mis labios hallarás calor. Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. De rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos. Vemos tú y yo, al hacer el amor, na, na, na. Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte para siempre a mí, na, na, na. Yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti, na, na, na. En el amor, no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo hacer el amor Ahí está, en Colombia, Ricardo Gracia Salas Mueve los bracitos Con este fondo musical, Ricardo Gracia Salas en Colombia Inmortalizando el tiempo Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y llenarme todo con tu boca